Hombres encapuchados incendiaron con bombas Molotov la casa de una adolescente que supuestamente mató a un gato que le habían dado en adopción y subió a las redes sociales las imágenes del animal destazado. La agresión fue captada la mañana de este viernes 14 de julio en un video que fue subido a las redes. En la grabación se observan a dos hombres vestidos de negro con el rostro cubierto que lanzan las bombas y que corren mientras el fuego se extiende en el inmueble. También se observa a otro hombre que recoge un objeto de la banqueta y corre. Vecinos pidieron ayuda a la central de bomberos para sofocar el fuego en el domicilio de la colonia Jesús Terán en Aguascalientes y advirtieron que había sujetos en el interior. No se reportaron personas heridas. Defensores de los animales también realizaron una manifestación pública y exigieron que se castigue de forma ejemplar a la adolescente. Con el mismo propósito denunciaron la violencia animal ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en redes sociales. Se multiplicaron los mensajes de desprecio en contra de la menor con imágenes del domicilio de esta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.